doctor john bennett televisando de miami aquí tenemos sigue con el congreso de tumores cerebrales aquí tenemos jose valerio un restaurante de larkin hospital y trabajé en cleveland clinic él va a hacer una presentación ahora la gestión de las gliomas de bajo grado y tumores en su lares buenos días jose buenos días cómo estás john muy muy bien muy bien ok tal vez otro nero solo de los arros va a venir pero tú puedes empezar ok déjame hacer el share of the screen ok ok no se te cambia esto ok 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 perfecto ok eso vamos a hablar acerca de un tema conocido que es el manejo de gliomas de bajo grados y tumores de la insula el gran paradigma es importante entender por qué hay que operarlos cuando hay que operarlos cómo hay que operarlos y los diferentes tipos de tratamientos que tenemos a disponibilidad existe un debate entre entre saber cuándo se deben de operar los tumores y cuándo no y por qué deben de operarse porque no los que están a favor este lo hacen porque se puede tener un diagnóstico histológico se pueden aliviar los síntomas por el efecto de masa se pueden reducir los cambios de progresión y se pueden reducir los nublas que generalmente se vuelven resistentes no están a favor generalmente el riesgo neurológico de un procedimiento quirúrgico y no existe un estudio aleatorio controlado que provea suficiente información para el tratamiento de estos pacientes en Italia en el 2002 se identificaron factores pronósticos para determinar si un glioma de bajo grado se podía convertir en malignidad y los factores pronósticos positivos o sea los que tienen menos chances de desarrollar malignidad eran pacientes menores de 40 años lesiones menores de 6 centímetros tumores que no cruzaban la línea media la presencia de oligoandrogliomas o oligoastrocitomas y la ausencia de síntomas neurológicos esto se basó en el estudio realizado por la Unión Europea 22.844 donde la resección completa de la lesión se consideraba factor importante y todos los pacientes que tenían una resección por arriba del 90% se podía definir el diagnóstico entonces por consiguiente si tenemos un paciente con la sospecha de un glioma de bajo grado podemos hacer un estudio un paradigma para determinar cómo manejar los pacientes si el paciente se encuentra con un tumor cerca de área elocuente se puede hacer una resección quirúrgica estándar si el paciente se encuentra en área elocuente se puede hacer una cirugía con el paciente despierto y con mapeo cerebral y si el paciente no es candidato para un procedimiento quirúrgico se puede tener una biopsia si se hace el diagnóstico del glioma de bajo grado en base a los factores pronósticos determinados anteriormente explicados se pueden clasificar los pacientes en alto riesgo y bajo riesgo para convertirse en malignidad por consiguiente los de bajo riesgo se mantendrían la observación y los de alto riesgo se les daría terapia concomitante pero no todo lo que brilla es oro y no todo lo que muestra un área de hipodensidad o hiperdensidad en la resonancia es un glioma aquí tenemos una paciente de 25 años aparentemente sana adicta a la cocaína que presenta con alteraciones visuales trastornos del lenguaje en mi parecia del lado derecho y que al examen físico se le encuentra una parálisis del septo par craneal datos de asteriosgnosis del lado derecho alteraciones en los reflejos pacientes con hiperreflexia generalizada y una debilidad del lado derecho lado izquierdo está intacto en el estudio se observa un área de hiperintensidad en FLEAR con un centro y su intenso en el estudio de difusión y un centro de hiperintensidad en el ADC un reforzamiento de contraste alrededor de la lesión tumoral con un centro de hipodensidad una imagen hipodensa e hiperintensa en la secuencia FLEAR y T2 ¿cuál es el diagnóstico? bueno en este paciente se le hizo un análisis del líquido cefalorraquidio el cual salió negativo se le hizo un estudio de HIV el cual es negativo se le hizo un tabloret para el líquido cefalorraquidio el cual salió positivo y se le encontraron bándulas oligoclonales en el líquido cefalorraquidio por lo consiguiente el paciente tiene una esclerosis múltiple en esos pacientes por eso es importante saber entender los conceptos y saber hacer un diagnóstico los gliomas de bajo grado es la decisión quirúrgica el manejo de decisión está conceptualizado en todos los conocimientos actuales los avances en las técnicas quirúrgicas pueden maximizar la extensión de la resección tumoral minimizando la morbididad se puede tener un buen control de las crisis convulsivas y favorecer a la extensión de la resección los gliomas de bajo grado también refuerzan con el medio de contraste principalmente los oligoendrogliomas en esta gráfica se muestra como los oligoendrogliomas que tienen un medio de contraste un reforzamiento de contraste en forma nodular generalmente se convierten en maligno en menos de un periodo de 5 años con una P menor a 0.01 los análisis existe una clasificación hecha por la UCSF con factores pronósticos preoperatorios para determinar el pronóstico de los pacientes de glioma de bajo grado interesante en esta clasificación a diferencia de la clasificación anterior la clasificación italiana es que los tumores que se encuentran en área elocuente generalmente tienen mucho mayor riesgo de convertirse en malignidad lo que hace pensar que es importante entender que no porque se encuentre en un área elocuente va a ser un tumor que vas a dejar nada más en la observación actualmente tenemos todas estas capacidades tecnológicas una espectroscopía una resonancia malíquida funcional una tractografía una cirugía guiada por imágenes una biopsia sin marco de estereotaxia el uso de resonancia transoperatoria la habilidad de operar en áreas elocuentes el mapeo y las cranotomías del paciente despierto uno generalmente puede hacer resección de las lesiones los tumores gliales generalmente tienden a desplazar los tractos no a involucrarlos y uno puede hacer una resección de la lesión las crisis convulsivas generalmente son un factor para determinar cuándo operar un paciente y hay que entender el concepto de la zona epileptogénica que generalmente tiende a migrar después de un año de iniciada las crisis por lo tanto si el paciente tiene una un tumor glial de bajo grado y tiene una crisis convulsiva de poco control que lleva más de un año de duración es una recomendación de cirugía para tratamiento también de la crisis convulsiva aquí tenemos un ejemplo de un gloma de bajo grado cerca del área elocuente o en el área suplementaria motora donde al hacer el manejo tridimensional y el encontrar podemos decir que existe un surco glial en la figura en el cuadrante superior izquierdo podemos observar el tracto córtico espinal en amarillo y podemos encontrar en verde y rosado las áreas que se mencionaban con la resonancia magnética funcional y en morado el tumor obsérvese como existe un plano glial entre el tumor y los tracto córtico espinal permitiendo un análisis preoperatorio para la restricción quirúrgica de la lesión el uso de mapeo transcórtica nos permite poder identificar donde se encuentra lo que se llama el sulco central y generalmente se observa con esta curva si siguen las líneas pueden observar lo que se llama el phase reversal que se encuentra entre la imagen 6 y 7 esto es el sitio donde se encuentra el sulco central y que se corrobora su ubicación anatómica con los hallazgos del neuronavegador uno puede hacer resección de lesiones en áreas elocuentes sin paralíticos y poder estimular el cerebro con los grids para poder tener respuesta y utilizar el ojeman para hacer la estimulación cortical aquí tenemos un ejemplo del uso el ojeman y la resección de ese glioma en tiempo real y la estimulación cuando se está entrando cerca del tracto cortico espinal este es el paciente 6 meses después de la cirugía los tractos cortico espinal nos han permitido para tener un análisis preparatorio de nuestras decisiones quirúrgicas pacientes anteriormente con lesiones de tallo encefálico de esta manera se considera lesión quirúrgica actualmente podemos ver como el tumor desplaza el tracto no lo involucra y como podemos hacer una resección de la lesión esta es una paciente de 25 años cirugía de base de cráneo y se trabaja en medio del tabio encefálico observe los pares craneales bajos debajo de la lesión tumoral los pares craneales altos arriba de la lesión tumoral haciendo la resección de la lesión esta es la paciente inmediatamente después de la cirugía sin ningún déficit claro de pares craneales bajos o altos el uso de resonancia transoperatoria nos permite hacer resecciones en tiempo real aquí tenemos una resonancia transoperatoria de bajo tesla donde se pueden hacer cronotomías estereotácticas hacer la resección de la lesión y una vez que se hace la resección de la lesión en tiempo real se hace una resonancia transoperatoria y poder hacer la resección de la lesión aquí está el paciente cuando se está haciendo la resección obsérvense cómo queda tumor residual se hace una resonancia transoperatoria se navega sobre esa resonancia transoperatoria y así hace la resección completa de la lesión antes y después del paciente a los cuatro meses de la cirugía pero cuando hablamos de tumores de ínsula es mucho más difícil porque si bien es cierto es una lesión en área elocuente también es una lesión que se encuentra dentro de un área vascular sumamente importante anatomía sigue y seguirá siendo el arma fundamental del neurocirujano para poder establecer procedimiento quirúrgico aquí se hace una disección del sulco silviano y se identifica la anatomía tanto de los giros anteriores cortos como los giros anteriores largos y el giro temporal transverso la resección a la apertura del valla silviano es generalmente recomendable a sabiendas de que el primer tercio del valla silviano es oblico el tercio medial es recto y el tercio posterior en forma de S hay que respetar los vasos venosos que van al valla silviano del lóbulo temporal y abrir los vasos venosos que van del valla silviano al lóbulo frontal y poder así hacer una resección de la lesión aquí podemos observar el valla silviano como se encuentra por delante limitado por las lentículas estreadas y por arriba por las arterias cerebrales medias brazo superior el tronco superior y el tronco inferior de las cerebrales medias aquí podemos observar las dos ramas entonces para poder resecar el tumor uno tiene que trabajar por debajo de todas esas arterias que se encuentran dentro del valla silviano aquí podemos observar cómo se encuentra el tumor al abrir la fisura silviana y que el límite medial son los vasos perforantes de las lentículas estreadas en el segmento M1 los vasos arteriales generalmente vienen ramas pequeñas de la cerebrale media el tronco superior inferior que se pueden coagular y uno debe respetar el brazo largo de M2 que generalmente da una irrigación a los tractos cortico espinales uno tiene que entender que entre más conformal sea el tumor más éxito y podrá hacer una resección completa a la lesión los abordajes del valla transilviano pueden ser transilviano cuando el tumor se encuentra en los primeros 5 centímetros o transcortical cuando el tumor se encuentra en la parte posterior del valla silviano aquí se puede observar como se hace la apertura del valla silviano generalmente se respeta los vasos sanguíneos temporales y se abre el tracto silviano aquí podemos hacer la liberación de la aracnoides y esqueletinizar prácticamente todo lo que es el el valle silviano observamos como se empieza a hacer la disección de los primeros 5 centímetros y se empieza a quitar los vasos sanguíneos que se encuentran por debajo y se hace la resección de la lesión tumoral se respetan los vasos cerebrales y la arteria cerebral media queda como un candelabro que se encuentra exactamente por arriba del tumor nuestro límite anterior tenemos arterias lentículas estriadas y posteriormente se hace la resección de la lesión aquí podemos observar como empezamos a hacer la resección en la disección de la misma y una vez que se hace la resección completa de la lesión se puede como se llama hacer la hemostasia generalmente con sol y cel y esta es la resección completa de la lesión al mes después de la cirugía en el labulaje transcortical generalmente si la lesión se encuentra por arriba se trata de hacer una extensión de 15 grados y se encuentra por abajo una flexión de 15 grados y lo que uno busca con el mapeo cerebral es las áreas silentes para poder encontrar aquella ventana quirúrgica para hacer la resección tumoral los tumores se pueden dividir en anteriores cuando se encuentra por delante del agujero de monro o posteriores cuando se encuentra por detrás en una clasificación del 1 al 4 siguiendo las manecillas del reloj las lesiones que se encuentran en la zona 2 generalmente son las que tienen mayor riesgo de complicaciones neurológicas y la mayoría de las veces es secundario a una afectación del brazo largo de M2 que irriga el tracto córtico espinal y esto es cuando se hace el mapeo se identifica el área silente y se hace la resección de la lesión es importante entender si bien es cierto que los tractos pueden ser desplazados los vasos sanguíneos no en el dibujo en la parte inferior izquierda podemos ver como el tumor en uno de los cerebros desplaza los vasos lentículo estriados pero en el otro se ve como los vasos están involucrados preoperatoriamente se puede ver en la geografía en la geografía del lado A y del lado B como de lateral a medial esos vasos sanguíneos se encuentran desplazados y se puede observar las lentículos estriadas entre la cerebral medial temporal como se encuentran las pasadas a diferencia de C y D donde se observa más bien un flush del tumor sino que están involucrados en esos pacientes generalmente lo que se puede hacer es una resección subtotal de la lesión por eso es necesario ir al cadáver hacer la resección abrir los vasos sanguíneos en la parte superior saber abrir el valle silviano identificar los vasos sanguíneos en forma preoperatoria aquí nosotros lo hacemos en el laboratorio Marx donde podemos estudiar la anatomía del paciente poder entrar y hacer las resecciones en cadáveres que en el ser humano a veces es difícil poder hacerlo y que generalmente cuando tocamos en enfrentarlos la experiencia se ve limitada porque no son muchos casos aquí podemos ver los vasos de las lentículas estriadas en el A1 y es importante ahora teniendo todo este conocimiento la combinación de la navegación nos puede permitir para tener una información preoperatoria para poder hacer una resección aquí podemos observar en el en esta imagen un tumor que desplaza los tractos del lenguaje como el tracto córtico espinal lo que nos hace pensar que se puede hacer una resección quirúrgica de la lesión aquí se hace el análisis del valle silviano y se puede ver preparatoriamente donde se encuentra la arteria cerebral media con respecto al tumor y poder identificar si los vasos de la arteria lentículo estriada se encuentran desplazados y aquí podemos observar el desplazamiento de los vasos de la lentículo estriadas y la ubicación del tumor y poder hacer la resección de la lesión es el paciente en forma preparatoria observa en el cuadrante superior izquierdo el tamaño del tumor en fase axial sagital coronal y en la parte inferior derecha la resección quirúrgica de la lesión en forma inmediata a los 15 días de control perdón a los 15 días de control se observan imágenes en flare las cuales se consideran cambios postoperatorios y a los tres meses se observa esta imagen entonces la pregunta es ¿qué hacer en este momento? bueno tenemos que basarnos en la clasificación que se hizo anteriormente el riesgo de esta lesión si es una lesión de alto riesgo o una lesión de bajo riesgo esta fue una lesión mayor de 6 centímetros es una puntuación para alto riesgo pero fue en un paciente menor de 40 años fue una lesión que tenía imágenes de oligo o de droglioma o sea que tenía criterios para bajo bajo riesgo por lo cual se decidió hacer observación la pregunta clara es ¿la radiación es importante o no lo es? hicimos un estudio estudios hechos por la Unión Europea como por Estados Unidos donde se observa que se hizo la clasificación de radiación para la gente que no creía en la radiación los que creían en la radiación y en Estados Unidos se hizo el cálculo de la dosis cuál era la dosis más beneficiosa si la baja o la alta en este estudio se observó que la radiación mejora lo que se llama el progression free survival no la sobrevida del paciente y el progression free survival es simplemente el tiempo que se tarda un paciente en presentar síntomas en los pacientes que se hicieron radiación la presencia de síntomas tardaba mucho más por lo tanto el progression free survival fue significativamente mejorado en los estudios de radiación entre los que creyeron se observó que la dosis de radiación que se recomendaron en la dosis de 45 y la dosis 59 pero tanto la dosis de 45 como la dosis de 60 no cambiaron el pronóstico de sobrevida del paciente lo que sí se observó es que los pacientes que tenían 1p 19 q borrado eran más sensibles a la radiación a diferencia de los que no también se observó que cuando a los pacientes se les daba dosis altas de radiación en menos de un año creaban radionecrosis una vez que le das radiación a un paciente cual es el estudio indicado para poder seguir al paciente que estudio radiológico es recomendado para saber si el paciente tiene una recurrencia tumoral o una radionecrosis el estudio que recomendamos o lo que la práctica nos ha permitido identificar ha sido lo que se conoce como el blood valium o el estudio de perfusión cerebral para determinar si el paciente tiene una lesión tumoral aquí tenemos un ejemplo de un paciente con un oligoastrocitoma donde la imagen con contraste muestra la presencia de una lesión tumoral en el estudio de difusión se observa áreas de hiper intensidad y en el estudio de blood valium o perfusión cerebral se observa un aumento de la perfusión en esa área por lo cual se considera esto una lesión tumoral pero a diferencia de este otro paciente donde el estudio de resonancia magnética muestra un aumento de contraste lo que hace pensar que es una lesión tumoral pero que en el estudio de difusión lo que se observa es intensidad no de hiper intensidad y en el ADC un área de hiper intensidad infusión la perfusión tanto esto es una radionecrosis por lo tanto todo paciente de gliomas de bajo grado inclusive hasta para reacción se debe definir cuáles son de alto riesgo o de bajo riesgo para determinar el tratamiento del mismo entonces las recomendaciones en base a los gliomas de bajo grado se determina en base a los factores pronósticos mencionados anteriormente y la dosis de radiación se determina a una dosis de bajo grado en qué paciente se recomienda tempranamente dar la radiación principalmente en los pilocíticos o en las lesiones que se han hecho una lesión completa de la lesión que tienen más de un centímetro de lesión residual y esto se basa en el concepto filosófico el uso de gamma knife radios se ha utilizado también para gliomas de bajo grado y existen varias escuelas entre ellas la universidad de virginia main phil clinic mayo clinic donde hay estudios demuestran el buen uso en sus tratamientos el mismo paciente del 28 de mayo al julio del 2010 se observa no en realidad cambio con respecto a la imagen de la lesión quimioterapia puede ser una opción para los pacientes con gliomas de bajo grado principalmente los que se tiene altos a special pueda convertirse en una lesión maligna y generalmente es efectiva los gliomas de bajo grado pueden ser astro tomas ependimomas sub ependimomas etc es importante entender la dosis de medicamento que el paciente está tomando para crisis convulsivas que generalmente hay que cambiarla a una dosis que no se metabolice tanto que no afecte sistema P450 que generalmente lo hace el bailante y lo que se recomienda es utilizar Kepra ya que solamente el 25% de lo que se ingiere por boca llega al cerebro como mencioné anteriormente las drogas que como se llaman que no se metabolizan actualmente es el Kepra la que se hace en bajo metabolismo es el ácido alproico la de alto metabolismo es la fenitoína o el dilantin ¿cuándo dar quimioterapia? quimioterapia se recomienda después de una resección en una progresión de un paciente no tratado en la primera recurrencia en la segunda recurrencia y en la radiación del diagnóstico no en pacientes con progresión después de la observación existen ya estudios publicados donde demuestran la utilización el RTOIN 9802 de radiación de radioterapia más quimioterapia nos dio la reacción de esto aquí se observó en el 9802 que los de bajo riesgo a uno se le dio radiación y a otro se le dio radiación y quimioterapia teniendo mucho mejor resultado con los de quimioterapia el progresión free survival fue alto pero al final este estudio se tuvo que abandonar la toxicidad del PSV entonces la pregunta es ¿qué quimioterapia se puede dar que sea menos tóxica y lo que se recomendó fue la temozolamida en este grupo de pacientes se observó que la temozolamida mejoraba en los pacientes en forma significativa y lo más importante es que mejoraban la sobrevida del paciente había una mejor respuesta una mejor duración mejoraba el progresión free survival y mejoraba el overall survival principalmente aquellos pacientes que eran 1p19q borrado MGMT 1p19q son factores pronósticos para un paciente con glioma de bajo grado existen varios estudios en fase para el manejo de glioma de bajo grado entre los cuales se debe dar quimioterapia radioterapia con temozonamida radioterapia versus quimioterapia con o sin temozonamida los gliomas de bajo grado son gliomas que se pueden clasificar en de alto riesgo y bajo riesgo el análisis preparatorio es óptimo para definir las metas de estos pacientes la terapia con radiación puede mejorar el progression free survival pero no necesariamente el overall survival la quimioterapia muestra tener efectos beneficios y el MGMT el 1p19q muestran beneficios para determinar el pronóstico de las lesiones esta es una técnica que nos permite poder hacer resección quirúrgica en áreas en suplementar y motoras como en áreas elocuentes la resonancia es una arma útil para la resección quirúrgica no necesariamente indispensable pero útil para hacer una máxima resección quirúrgica hay que recordar que esta cirugía guiada por imagen es importante que el análisis preparatorio es importante y que nos permite poder analizar el manejo quirúrgico no existe navegación sin navegante y la anatomía sigue y seguirá siendo la arma más fundamental del cirujano para la resección quirúrgica los tratamientos clínicos de investigación y de investigación básica es el futuro de los tratamientos de criomas y los necrosianos tienen que estar envueltos en la investigación y ser investigadores principales en la creación de nuevos abordajes biología molecular sigue siendo el punto más importante del tratamiento de tumores los invito a miami al curso que hacemos todos los años congreso internacional de neurocirugía el próximo año se hará nuevamente en el marx en julio 5 del 2017 y en el diploma resource mi padre mi familia muchas gracias muchas gracias José para una presentación de primera clase buenas ilustraciones aquí aquí es uno de sus amigos amigas tú reconoces Alma Griselda sí marca la flecha otra vez para salir la screen share marca la flecha otra vez si soy yo toda la plática o no marca la flecha y se sale su screen share va al menú a la izquierda y marca la flecha va al menú donde está la flecha y tócalo otra vez ok no está la fecha en la depositiva yo simplemente lo dije tú quieres siga usando screen share o quiero salir screen share no estoy fuera de screen share ya estoy fuera de screen share ok necesito el screen share tócalo y sale para 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 eso 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 si tú conoces Griselda diga hola José como 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 saludos que tal griselda como estás muy bien y tú que decía apenas hace hace unas semanas ya si ella va a hacer una presentación ahora si tú quieres quedar claro 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 si lo siento bueno creo que estuvo bien la plática se pudo entender se oyó si 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 pero si lo siento ha tenido problemas técnicas para Griselda no puede entrar temprano pero espero que los nerozorajanos que esperando en internet le guste esta presentación y José tú estás bienvenido para tener más presentaciones en internet de lo mismo tópico a otros tópicos porque como Griselda sabes estamos tratando de construir una comunidad de nerozorajanos en toda Latinoamérica para escuchar presentaciones como esto ok perfecto veo yo que tu español está mejorando si estoy casado con colombiana colombiana oh my god le gusta shopping todos latinos le gusta shopping le gusta shopping le gusta y le gusta estar tarde siempre tarde ok muchas gracias mañana tenemos otro a las tres también mañana tengo otra plática a las tres también ok mira que si el mark center tu próxima tu está allá mucho mark institute todos los días no estoy estoy como se llama cada doy clases de neuroanatomía y de cirugía base de cráneo cada vez que hay un congreso que se necesita si yo hablo de griselda sobre este tú has visto mark center griselda no estuve personalmente ahí estuve en uno de los cursos de valerio participando pero no tuve la oportunidad de estar en master si tú participas solamente en neuroanatomía verdad jose si en uno de los cursos donde dimos las pláticas y cuanto cada dos meses tres meses de vez en cuando cuando tiene o necesita regla especial yo tengo un congreso anual pero aparte estoy cada dos o tres meses en el marx dando cursos de neuroanatomía ok ok bueno déjame terminar esto formalmente esta presentación y muchas gracias jose ok perfecto vamos a quedarnos a oír a griselda ah si si ok terminamos esto porque editamos editamos para terminar y nosotros vamos a empezar con griselda en 15 minutos ok ok ahorita ok sale pues ok 10 minutos ok y empezamos oficialmente a las 4 pero pero está bien griselda que paso tú tienes problemas entrando ya estoy conectada pero no sé si puedas ver mi plática ya la ya la seleccione ok ok quiero practicar su screen share para ver tú conoces cómo hace ahí va a ver sí cambia slide déjame ver si tú puedes cambiar creo que ya sí quiero ver cambiando para ver que puede cambiarlo marca necesita hacer manual eso es cualquier sí por mano por mano es mejor sí sí es bueno tú puedes ver bien si se ve sí sí ok perfecto tú cambié esto ok ok déjame yo regreso ok yo voy a chequear mi email y todo para ver todo bien si se ve si lo alcanzas a ver valerio espera estoy chequeando algo ok 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 que que le habla neurología y si le habla de neurología y que si hay alguna necesidad de neurocirugía le hablan al doctor de neurocirugía exacto sí ok bueno si es un brain si lo que ya nos ha pasado que nos llaman hacemos el trabajo y después está el que no 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 sí 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 pero mira yo ya estoy que o sea no es justo de que te pongan a trabajar a ti me pongan a trabajar prefiere ver los pacientes cuando él se vaya sí dame 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 this is exacto si es brain call me griselda 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 hola tal tal y hey Rizalda, ¿tú conoces un nerozorajano de El Salvador, César, Oscar, Yánez, Guandique? Por supuesto que sí. Oh, ok, él dice que va a venir. Ah, excelente. Sí, él estuvo con nosotros cuando yo era residente en Centro Médico. ¿Ah, sí? Sí, sí. Él tiene un excelente grupo también de neurocirujanos en El Salvador. Ok, él nunca ha hecho un hangout. Vamos a ver si él puede entrar. A veces no es fácil. Sí, claro. Sí, familiarizarse con el sistema. ¿Tú fue a El Salvador o él viene a la Ciudad de México? Él estuvo en Ciudad de México con nosotros. Oh, ok. ¿Él tomó un curso o algo? Así es. De cirugía de base de cráneo. ¿Él es un pediatrista también de neurocirugía? ¿Eh? ¿Él es una especialidad de neurocirugía pediátrica? No, no, es de adultos. ¿Es general? Es general, sí, trabaja con adultos y realiza también cirugía de base de cráneo y funcional. Sí, no hay mucho en El Salvador, ¿eh? Pediatrista, neurocirugía pediátrica. En Centroamérica son realmente pocos los que se dedican a la neurocirugía pediátrica. ¿Sólo más en ciudades grandes? Exacto. Ok, Ciudad de México, ¿qué más? En San José de Costa Rica, en el Hospital del Niño, en Panamá, pero son hospitales muy, muy específicos para pediatría. ¿Y tú conoces todo? ¿Eh? ¿Tú conoces todo? No conozco sus servicios, conozco a algunos de los médicos que trabajan ahí. Los he conocido porque han venido a México o porque nos hemos reunido en algún congreso. Sí, para este canal no hay, no puede obtener médicos en los Estados Unidos que hable español. Yo creo que hay tanto allá que está de Centroamérica, Suramérica o vive en la parte sur del país y hable español. Así es. Y de hecho, bueno, cuando empezó el Neurosurgery on Call, eso fue por el año 2000-2001, yo tenía más participación ahí, pero no era a través de un sistema como este. Era un chat donde se enviaban casos, se discutían con diferentes médicos de Estados Unidos y era bastante interesante tanto con los pediátricos como con los neurocirujanos adultos. Fue realmente así como nos empezamos a enlazar diferentes neurocirujanos en Latinoamérica, en Medio Oriente, en África y en el sureste asiático. Oh, qué bueno. A través de ese sistema, pero lo utilizamos a través del messenger. Pero bueno, ahora esto ya nos permite conocernos más y tener esa interacción mucho más, ser más activos. Quiero introducir a Adriana Vallejo, tal vez tú encontré hace poco, ¿tú encontré a Griselda? ¿Recuerdas, Adriana? Sí, sí, hace tres semanas. Él me ayudas con este canal. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias. Gracias a ella fue que aprendí a salir el screen share. Sí. Sí. Sí, no es fácil el screen share. Gracias. Pero es una gran herramienta. Sí, bastante buena. Ok, ¿puedes salir el screen share para encontrar, introducirte? Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Tenemos diez minutos. Muy bien. Sí, tú, sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu trabajo, Adriana? Muy bien, gracias. Ahorita vengo llegando del trabajo y comí rápido para poder estar aquí listo. Bueno, gracias por venir. Pero fui bien en la mañana con Julio. Julio hace una buena presentación. Vi las conferencias, bueno, las tenía abiertas en YouTube. ¿Tú has visto, tú has visto vivo? Vi tres conferencias mientras estaba trabajando, ¿verdad? ¿De vez en cuando? Sí. Sí. Sí, sí, todo bien. Aparte de Eduardo no viene, no sé, tal vez ha tenido una emergencia. Él tiene una presentación a los dos, pero no sé qué pasó con él. Pero Carlos, Carlos y José acabo de hacer una buena presentación, José Valerio, y también, sí, Julio, o Mario, de Ecuador, ha hecho muy buena presentación a los días. Entonces, díame algo, Alma, y después Carlos, otra vez. Carlos también. Sí, y Bernarda, un neuropsicólogo, y Fernando y Javier. Excelente. Sí, va muy bien. ¿Sabes qué? Elvianos es la más gente que ha visto. Sí, bastante. La más gente que está mirando esto, en vuestra experiencia. Sí. Bastante. Sí, bastante gente que está mirando. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Ok, creo que el Dr. José se está tratando de conectar. ¿Es un niño? Sí. No, está bien. Ok. Ok, espera. Sí, los latinos les gusta Facebook. Sí. Wow. Mucho. Wow, wow. Pero es una herramienta para conectarnos tú. ¿Sabes qué es diferente, Griselda? Yo creo que en América los médicos no usan tanto. Yo creo. Pero, wow, Latinoamérica, wow. Médicos. Sí, ya lo creo. Mucho, mucho, wow. En Oriente Medio también los médicos lo utilizan mucho para compartir también experiencias. ¿Ah, sí? En este país yo creo que hay mucho miedo de demandas y... Sí, claro. Sí, por supuesto. Yo creo que no hay tanto en México y otros países latinos, pero... No, no, en Estados Unidos es impresionante el número de demandas. Así es, mucho cuidado. Tiene que cuidar todo, claro. Sí, mucho cuidado con las cosas que dice en el público. Pero es demasiado. Yo conozco a un médico de Duke University, un universitar muy famoso aquí. Es un médico de tobillo, ankles, pie y tobillo. Él no puede mostrar una placa de un tobillo sin permiso de paciente. Así es. Así es, sí tienes razón. Un placa, un placa, es un tobillo. ¿Quién sabe quién es? No ve la cara, no sabes quién es, pero no puedo. No puedo. Sí, es... Sin permiso de pacientes. La diferencia, sí. Wow. Es ridículo. Pero... Pero los abogados han logrado hacer lo que han querido con los médicos en ese sentido. No, en México hay algo... Responsibilidad profesional, ¿verdad? ¿Se llama? Sí, solo que... Solo que antes de llegar a una instancia legal, tiene que pasar por una institución que se llama CONAMED. Ahí es donde se evalúa si procede o no las quejas, si proceden o no las demandas inicialmente contra el médico antes de llegar a una instancia judicial. Ajá. Sin embargo, en Estados Unidos eso no existe. Llegan directamente a una instancia judicial y no hay ningún... No hay ningún... Este... Peritaje médico previo que pueda realmente deslindar las responsabilidades. Esa es la diferencia. De hecho, yo veía en Miami esos anuncios de los abogados donde decían que denunciaran a los médicos. ¡En Corea! La Florida es terrible. La Florida es lo más en todo el país. Lo más demandas aquí en Florida. Yo creo que un tercero... You know that, José? There's more malpractice... There's more malpractice suits here in Florida than anywhere besides California. Miami and California are the toughest places to practice. Yeah, yeah, it's the most lost malpractice suits, I think, on the New York, California, and then Florida. So it's way up there. ¿Ya? Así es. Y ustedes son los que pagan los seguros de... Vaya, los seguros de protección legal más caros del mundo, precisamente por eso. Así es. Todo el mundo quiere ganar lo que gana el médico en Estados Unidos, pero mucha gente desconoce que ustedes tienen que pagar seguros médicos legales muy, muy altos, precisamente por eso. Pero la medicina en Estados Unidos ya no es como anti-Griselda. Yo gano más operando un paciente en México que operándolo en Estados Unidos. ¿En serio? Sí, claro. La diferencia actualmente en Estados Unidos es el volumen de pacientes. O sea, tiene que ser mucho volumen para llegar a los ingresos. Pero, por decir un ejemplo, por una cronatomía te pagan $2,000 dólares, o $2,500 máximo, cuando en México puedes conseguirlo por $5,000 dólares. Pero aquí por $2,500 dólares te pueden demandar por $1,000,000 o por $2,000. Ah, sí, claro. Sí, sí. Sí, eso es real. José, I don't think you met Adriana Vallejo on your far right. Adriana Vallejo. Adriana Vallejo. Go down, Winstead. She's a doctor from Monterey. She helps me out. And we just had a gentleman, Cesar Oscar Guandique. He's a neurosurgeon from El Salvador. Or, I don't know if you know him, Jose. We know him. You know him? Yeah. Jesus Christ. You want my job? Wow, you know, he's, yeah, it's the first time he's been here, on the hangout. ¿Y dónde estás, Adriana? ¿En la 25 o en la 25? No, yo trabajo en el Hospital OCA, en el área de investigación clínica. Ah, ok. Pero aquí trabajamos, apoyo al doctor John, igual que a Simon y a Slavin, y a otros doctores, otros, parte del equipo, este, en el, en el área de, ¿cómo se llama?, de neurocirugía, preparación de todas las conferencias, publicidad, entrenamiento de los doctores, para que puedan conocer cómo es trabajar con la plataforma, un poco de todo. Ok. Mira, Cesar, ¿puede oírme? ¿Está allá? Yo quería introducir, sí, Cesar, ¿está allá? Yo he visto para un rato, pero se fue. Está mute. Ok. Ok. Muy bien. Está empezando. Sí. Ok, I guess we'll just wait until, uh, Well, you guys want to start? ¿Quieres empezar? ¿Quieres empezar? ¿Quieres empezar? Eh, me meto, eh, me meto. Yeah, ok. I guess we'll take care of. Ok. Ok. So, Jose, do you do much operating at Markin, or is it mostly Palmetto? No, no. The image froze. What's that? The image is frozen. Yeah, yeah, that's what happens. It's bad. Well, I guess, uh, Cesar will join us here. Ok, Griselda, ¿listo? Necesita unmute. Unmute. Tu estás muto. Mute. Ok. Ok. ¿Listo? Listo? Sí. Ok. 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 Gracias por ver el video.